Hora de sariña llegó Coge palomitas y vámonos Con Chip y el gato Y Sara la humana Lo pasaremos Guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos los dos días Vamos a seguir el canal Con un poquillo de acción Con Bakundra Y con Gonix ¡Hola! Uy, casi no llego ¿A dónde, tío? Ya voy todo rápido, eh Te lo digo Voy súper rápido No digo más Pues yo no sé si he salido bien Porque como estaba haciendo la presentación No sé si he salido en tiempo Con segundos de sobra No sé No lo sabe Mierda, me he chocado Eso es todo lo que os puedo decir Ahora lo comprobaremos Creo que muy mal, eh Pues yo también voy fatal Yo tiempo 25, 84 Avestruz 89 Al ataque Vale, ahora sí que ahora es mi tiempo Ahora os voy a batir a todos Hijos de puta ¿Seguro? Digo yo, no se lo voy a intentar Yo no estaría tan seguro Joder, me choco Venga, vamos Mierda Yo me choco siempre En el mismo sitio Es mejor por abajo, eh No lo tengo todas conmigo Hay veces que creo que es meón por abajo Vámonos Ya está, Gona Ya está, tío Lo siento, tío Pero te he mejorado el tiempazo ¿Por dónde has ido? Y a ti que te lo voy a contar, ¿sabes? No te preocupes que te voy a dar más caña, compañera 24 Uy, casi coja, Sara Casi, casi 79 Te voy a contar yo mis trucos a ti Ahora sí Ahora sí que voy a mejorarme, vamos Creo que no me está marcando los tiempos que llevo, tío En este mapa Me ha mejorado Me ha mejorado pero no me lo dice En este mapa nunca me dice los tiempos que llevo, tío No sé por qué Qué raro ¿A vosotros os lo dice? No A mí tampoco, eh Me lo está diciendo Ah, igual es que no hay En points, de esos Sí, sí hay Si saltan cuando pasamos A ver, me voy a fijar ahora Sí, sí Acabo de pasar uno y no me ha dicho nada ¿Sabes? Lo tienes que completar entero para saber si vas mejorando o no Es que... Ah, pues eso es porque va con incertidumbre Claro, bajo la incertidumbre Pues a mí me está pasando mejorarme a mí incluso, eh Y es la última oportunidad, Gona ¿Ya está la última? Última oportunidad Sí Última oportunidad Qué malo, ¿eh? ¿Qué puede? ¿No? ¿No puedes? A ver A lo mejor sí, compañero No lo sé, no lo sé Voy un poco justo No 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 te voy a pillar 24, 96 Me cachis en la marzo de la vida, eh Oh, 24, 75 Me he mejorado ¡24, 27! ¡Qué asco! Rapidinha in life Rapidinha, me llaman rapidinha, tío In life Mira cómo está ahí Tom Fallato corriendo ahí A ver, seguro que el número uno de esto El mejor de los mejores Se ha hecho 22, 0, 5 O algo así, ¿sabes? Sí, sí, ya sabes La gente aquí cuando quieres batir un récord mundial La gente es súper pro, tío Súper pro Luego ves tiempo y haces como ¿Cómo lo haces? Y saltan raro Y hacen trampas ¿Has visto vídeos de peña dándole caña A la acción género, plan world record? No, he visto jugando Jugando aquí Cuando quieres batir el tiempo Rollo el récord mundial Flipas Flipas Ah, con el fantasma del tío, ¿no? Sí, flipas, tío Claro, claro, claro Ostras, es que voy a pasar Vamos, ¿eh, chicos? Venga Vamos a mejorar al récord mundial Seguro, claro Ahí va Venga, hasta luego Venga, ¿eh? Madre mía Yo ya he perdido récord Yo ya he perdido récord Yo ya he perdido récord Es que bajo frenada Cuando salgo de ahí, tío Ya No sé cómo hay que hacer eso, tío Oh ¡No! A la lava Piero tiempo Y no sé dónde es 25-21, pero bueno ¡Corre! Joder, 25-31 Lo que estoy flipando es cómo has hecho el primer tiempo ese, jolín Yo también, ¿eh? Además lo has hecho a la primera, aún Buah, tío Es la suerte del principiante Debe ser Ya te digo Pues voy ahora Batiéndome en menos 60 centésimas ¿En serio? Sí Venga, en serio Madre mía 24-05 Vamos, vamos, vamos Venga, hombre Joder, tío ¿Qué le hago? Pero ¿y cómo, cómo? ¿Cómo? Yo me he mejorado Y me he mejorado Vamos Yo no me mejoro, ¿sabes? Estoy a un segundo de ti, yo creo, ¿eh? No sé qué te lo digo ¿Cómo haces en serio tanto tiempo? Sí, sí, sí Fíjate luego, ya verás Pero no os tenía yo por qué fuerais tan torpes Ah, gracias No te pases, ¿eh? También te queremos, ¿eh? También te queremos Yo lo que no sé es cómo hacer esto bien, tío Para no perder tanto tiempo ahí En la U esta, ¿sabes? Sí Sí, sí, sí Ahí pierdo, pero bajísimo de tiempo 24-05, te empato y quedo segundo ¿Pero qué me estás contando? ¿Y te llamas a Destruz y quedas segundo? Sí Ah, claro, porque mete la cabeza ¿Seguro que lo has empatado, tío? Sí Mira No, no, has quedado primero ¿Qué coño es segundo? ¿Has quedado primero? Ah, pues yo me veo segundo Pon la A Esto es un empate Ah, pues yo me veo segunda yo Pues es un empate, está clarísimo Claro Sí, sí, empate No, 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 porque yo salgo segundo, te lo juro Pues muy bien, eh, Gona Has metido una remontada muy épica ahí, eh A tope, ¿no? A tope Me podría enfadar contigo, pero en realidad estoy orgullosa Vale, os comento que este mapa lo odio profundamente Ah, vale Se me da fatal Bueno, pues siempre se puede mejorar, compañera No, no, no lo tengo No, se me da muy mal, o sea Lo he hecho un montón de veces ¿Qué se puede? Venga, va Hay que pillarle el truco, hombre Como sea ¿Ves? Aquí lo hacéis de un tirón Yo lo hago de dos tirones No soy capaz de hacerlo mejor Y aquí Es que ya voy por detrás vuestra, tío Saliendo antes Y aquí creo que salto de más también Hay que pillar los truquillos de todos los mapas Todos los mapas tienen algún truquete Me cago en la leche Pues fíjate, he perdido todo el tiempo ahí ¿Qué has hecho? ¿Dónde? Nada, porque he saltado mal 25 o 49 25 o 26 O sea, una basura de tiempo ¿Ves? Es que yo lo hago de dos No lo entiendo, tío ¿Dónde pierdo aquí la velocidad, tío? ¿La velocidad? Ahora, tío Vale Hay que saltar justo a tiempo Si no quieres estamparte Claro Vamos, vamos, vamos A lo mejor es el momento de dar el salto O lo que sea Me cago en el tiempo que acabo de perder aquí ¿Verdad? Compañeros del metal Sí Seguro Sí Yo lo veo Bueno, yo me he mejorado 25 o 39 ¡No! Retrito 25 o 69 Esto lo puedo hacer mejor yo, tío Yo lo sé Este mapa, tío Se me ha dado mal de siempre Tienes que andar un poquito en ese Ya, ya Si yo ando ahí Pero por eso Me estampo ¿Ves? Me estampo Hay que pillarle El momento adecuado ¡¿Eh?! El momento adecuado ¡Ay, mierda! Y vuelvo a saltar dos veces, ¿sabes? Me quedo en su puti ¡Uf! ¡Aaah! ¡Qué bueno! Quiero llorar, tío Odio esto No llores ¿Ha visto? Ahí lo ha hecho a la primera Ya, tío Pero es que a veces lo hago A veces no Y luego aquí pierdo mazo de tiempo Y ahora voy recuperando un montón de tiempo Pero luego valido madres todo Venga, no seas pesimista Se puede mejorar No soy pesimista Te estoy contando lo mal que lo estoy haciendo No es pesimista No es pesimismo Es la verdad Vale, 25 o 4 Pero la Betrú ha hecho 24 o 62 Claro, es lo que te estaba comentando antes, tío Que ha hecho un tiempazo de laverno este ¡Hijo de laverno! A mí... No sé por qué Pero me ha dado ahí un ramalazo rápido Unas aves truces que corren rápido, ya sabes ¡Oh, vale! ¡Ah, me cago en su puti! El nombre da aerodinámica de por sí ¡No! Va, último intento Ya está Si no lo consigo Que le den por saco, tío Es que no quiero quedar última, tío No quiero quedar última ¿Puedes mejorarte, hombre? ¿Siempre? ¡Vamos! Se puede mejorar Voy mejorando en dos centésimas, tío ¿Qué te parece? Pues yo nada y sigo corriendo O sea, que date cuenta Vamos, 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 vamos 24, 72 Imposible mejorar Yo no me mejoro ni queriendo, tío Ni yo Pues... 25... No me mejoro O sea, iba súper bien Y de repente perdí todo el flow, tío Todo el flow perdí Perdiste el flow Todo el flow lo perdí Vaya, tío No puedo, tío No puedo Es superior a mí Este mapa es que Es un odio el que tengo en contra de él Que no me permite hacerlo mejor, ¿sabes? De lo que lo hago Ya es que paso, tío Bueno, si solo con un mapa no pasa nada No, pues menos mal, ¿sabes? He ganado por segunda vez en Action Game Has ganado, tío Has ganado Este es el de los saltos Este es el que tiene una rampa gigante Que hay que saltar Este, este, este ¿Cómo? ¿Cómo rampa? Una rampa en un lado que si no saltas A la lava Aquí es la que tiene una al revés Ay, no sé, tío Que no sé cómo se pilla nunca, tío Yo me he entendido lo que he dicho Sé que nadie más Pero yo sí Sí, sí Vale Eso está bien, Sara Que al menos tú te entiendas Eso siempre es bueno Estoy súper concentrada ahora mismo, ¿eh? Ya te digo Ya, a tope A mí me suena que tiene una zona bastante difícil este mapa Pues... ¿Quién va a tri? Y que voy en un tiempo increíble Sí, tú sí, tío Te voy a decir El Gona siendo el primero Madre mía, nero 25 y algo ha hecho el Gona Algo ha hecho súper mal, tío Sí Y creo que es el principio este Que la cago, pero épicamente Este no es el mapa al que yo me refería, ¿eh? ¿No? ¿No? No Hay otro de estos que es como rollo discoteca O como fiesta Porque la habitación mola un huevo, ¿eh? El escenario mola un taco Sí, estamos Hay otros de estos que tienen una rampa gigante Que es un salto extraño Que es súper difícil Ah, ya sé cuál dices Que si no lo haces te va toda la mierda Sí Ese es Vale, vale Joder, el Gona, tío Insuperable No sé cómo lo he hecho, ¿eh? Porque en esta segunda se me ha dado muchísimo peor Ah, ¿que lo has superado otra vez? Pues 25-30 Ya voy yo y te supero ¡Vámonos! ¿En serio? Madre mía, Sara Y ya está, tío Y ya está Y se acabaron los dramas y los problemas Joder Sara va a tope de Power Ya te digo Va o falla ¿Y cómo vas por ahí arriba? ¿Quién? Yo no Palma Kundra ¿El qué? ¿En serio? Yo no soy O sea, es Macundra el que va por ahí arriba Yo no voy por ni un lado Ah, no, no, no Es que creo que nos separa, ¿eh? Ah, que son como dos tonas del mapa Me he rayado mazo, entonces Sí, sí, yo también Pero me he rayado mazo He dicho, ¿por dónde he ido? Y he perdido un montón Ah, vale, vale, vale Es que es un intento por arriba Y otro por abajo, creo ¿Seguro? Ah, sí Porque yo estoy arriba ahora Yo estoy arriba Ah, pero es el mismo mapa Pero en otra altura Diferente Sí, 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 sí Rarísimo Ah, ¿sí? Sí, sí, porque yo veo Que el Macundra por arriba Buah, chaval No, es que vas bajando Vas bajando Ah, puede ser que sea otra zona del mapa Ahí está, sí Claro Ah, ni idea, ni idea, ni idea, eh Pero yo me he rayado Porque te he visto por arriba corriendo Sí, 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 sí Vamos, Che, vamos Que me tengo que mejorar un poquito más Aún se puede Venga, venga Lo quiere todo Macundra Yo me quiero superar siempre, tío Si no Siempre hay arriba Un montón de tiempo, tío Venga, me voy mejorando Mejorando Y aquí deslizamos Joder, yo no me mejoro el tiempo ni de coña No, me caigo, tío, la lava Venga, me da pa' una oportunidad Yo no te pillo Sal en la vida, eh Sí que me pillas, hombre Sigue intentándolo, tío Sigue intentándolo Por los Jules Dreamings Venga Me la juego toda la hora ¡25, 29! Madre mía Sí, sí Me he superado No sé si por una o por cinco Seis centésimas No me acuerdo si tenía Treinta o treinta y seis Madre mía Qué locura Pero ya voy perdiendo tiempo, tío O sea, aquí apenas salto, tío Vale Lo que pasa es que Me estoy mejorando 25 25 25 25 25, 25 Por el culo de la brocha Con el culo de puta, tío Pues estoy perdiendo tiempo Ya no me da tiempo No Ni a mí tampoco Juli ni el macuña Es que no entiendo Hay una zona en la que hay Está la rampa por arriba Y yo creo que se puede pillar Pero no sé cómo se pilla En serio, chavos Bueno, tío Yo no sé ni cómo lo he hecho, eh Yo no lo sé cómo lo he hecho Pero está bien, tío Felicitaciones Pues nada, chicos Nos dejamos por aquí Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Y adiós Adiós Sí, chavos Gracias.